En un showroom no muy lejano Habían dos zorras Gobernadas bajo un gobierno Esclavizador Serán puesta a prueba Su resistencia y su valor Para relevarse contra el sistema impuesto ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Melocomoto! ¡Melocomoto! Los gargantos del cuchero Y la liebre con arroz ¡Melocomoto! ¡Melocomoto! Los gargantos del cuchero Y la liebre con arroz A mí me llaman la chiqui Pero de chica no tengo nada A mí me llaman la chiqui Pero de chica no tengo nada Soy más harta que una torre Con más fuego que un gorca Soy más harta que una torre No hay más guerra que el Viena Y no tengo complejo Yo soy así porque quiso Dios Y en mi fardiquera Llega un cuchillo Y una cuchara Y un tenedor Y si se presenta en algún momento Por tu vida ¡Melocomoto! Yo no dejo nada ¡Melocomoto! ¡Melocomoto! Lo gargantos del cuchero Y la liebre con arroz ¡Melocomoto! 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 Lo gargantos del cuchero Y la liebre con arroz Lo gargantos del cuchero Pero habrá admana Zara ¡Melocomoto! Matala vuelosa Venga, la cámara es terrible